Una flor dura un verano, un verano son tres meses, doce meses tiene un año, puede un año ser tan breve, como es previo en diccionario, para definir quién eres, un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes, si no sientes que has amado, con el cuerpo y con la mente, como yo te amo salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz, le pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual, yo quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta hasta el final, poderme despertar con tu sonrisa, es mi alegría, día tras día, día tras día